El setamen es absolutamente indispensable para que muchos jóvenes tengan un escaparate donde poder mostrar su creatividad. Son muchos los certámenes que hay dentro de Desencaja, pero yo creo que este es un escaparate imprescindible para los jóvenes. Y además yo creo que se ha convertido en un ámbito muy reconocido, probablemente porque hemos tenido el acierto de tener siempre unos jurados muy profesionalizados que han ido realmente a ver la calidad. Y creo que han sido, precisamente las personas que han salido de estos certámenes, los que le han ido dando prestigio a los propios certámenes. Creo que la apuesta que hizo el Instituto Andaluz de la Juventud se ha consolidado perfectamente y es muy reconocida también fuera de nuestras fronteras porque no en todas las comunidades autónomas hay un espacio como este dedicado específicamente a los jóvenes creadores de Andalucía. Hoy han tenido la oportunidad de mostrar la primera colección que hacen. Y además nos ha sorprendido gratamente la calidad de esas creaciones. Yo creo que esta tarde yo por lo menos me voy muy sorprendida de la calidad de las creaciones. No solo de la imaginación y de la propia creatividad, sino de la calidad, la calidad que tienen esas colecciones. Y yo creo que eso le va a servir en el futuro, pero le sirve sobre todo hoy porque de alguna manera pues esta es su presentación pública. Gracias por ver el video.